Capítulo 83. Hasta la última consecuencia. Ganímedes y Endymion continuaban con su combate que estaba levantando el concreto del suelo, cantidades enormes de poder se hacía presente que incluso podía ver chispas en el aire. El rayo dorado del general golpeaban con fuerza pero las rosas de pétalos negros de Darien contrarrestaban el ataque. Europa fue al auxilio del general lanzando su rayo de color rosa por la espalda del azabache pero esto provocó que se teletransportaba fuera del alcance de Europa y el rayo golpeando al pecho de Ganímedes. Lord Ganímedes. Europa asustada trató de ayudar al general pero Darien apareció en frente de ella con la espada a dos manos y clavarla en el pecho de la joven rubia. La reacción de la más joven de los generales fue tardía sintiendo como la hoja del arma ardía con fuerza como si tuviera un hierro caliente adentro. Endymion se estaba asegurando de que le estaría haciendo el suficiente daño para hacerla sufrir. ¿Quieres atormentar a mi mundo? Entonces sentirán mi vida. Endymion continuaba liberando energía oscura que recorría a través de la hoja haciendo que la rubia gritará y tendría quemaduras. Calisto y Carpó aparecieron de los costados para golpear a Darien pero él es sonoro desapareciendo y dejando atrás pétalos de rosa negras que al mínimo contacto con ellos se estallaron en una onda de energía cargada con oscuridad mágica. Endymion apareció encima de unos escombros con su espada cubierta de la sangre de Europa mientras Calisto y Carpó con la joven general en sus brazos habían escapado a lo que creían que sería una muerte segura. Europa estaba sintiendo como se estaba muriendo por dentro al sentir la quemadora que la espada le había provocado Carpó de inmediato le cauterizó la herida pero eso apenas y calmaría su dolor externo. No lo entiendo cómo consiguió ese poder. Mi visión cambió de un segundo a otro en cuanto apareció Calisto se sintió algo tensa porque su poder principal estaba mandándole múltiples cambios a la visión principal desde su llegada a la tierra. El general creó una espada con un filo de cuchillas que servían para desgarrar con su rayo índigo. En estos momentos no me importa tus visiones Calisto, Europa no creo que nos sea de ayuda y aún tenemos a los invasores en el castillo, hay que concentrarnos en él. Carpó buscó que la general estuviera concentrada mientras Endymion seguía en guardia ante un posible ataque combinado. Ahí fue donde la quinta general saltó detrás de él para atraparlo con su látigo de rayo rojo y lanzar una alta carga eléctrica. Veo que nos has subestimado infeliz, tu muerte será gloriosa ahora voy a partirte en dos. Adrastea jaló con fuerza su látigo para partir a Darien en dos pero para la sorpresa de la general lo único que se veía eran pétalos negros esparcirse por todo el lugar y explotando creando confusión. Ganymedes había detectado la presencia de Darien haciendo saltos por medio de la teletransportación para seguir luchando con sus propias manos, chocando sus puños con la espada de Endymion pero era el general que salía perdido al ser empujado y sentir cortadas en sus manos. Adrastea se puso detrás de Darien con una sonrisa como si de un depredador mirando a la gacela. Ganymedes sin embargo no lo estaba subestimando. Acabemos con él Ganymedes, hay que hacerle entender que todo está perdido para su pequeña rebelión, Adrastea había puesto espinas en su látigo más que preparada para el ataque. Endymion estaba en paz interna recordando que debía ser más cuidadoso al momento para atacar sino que sería muy tarde para él. Escena retrospectiva. La ayuda que nos estás pidiendo no es algo tan sencillo Endymion. Hablas de fuerzas mayores que es posible que te maten en un instante. Lo que estás pidiendo es una carta a la muerte, dijo Malachite siendo la voz de la razón de los cuatro grandes caídos en desgracia, dime estás dispuesto a subir el sacrificio. Darien se quedó callado por unos segundos pero no dudó en levantar la mano enfrente de él, con una mirada penetrante que lo decía todo. Hay habitual en el príncipe, directo al punto y sin duda. Ante tu problema no creo que seamos tan útiles. Neprite se sintió incómoda y nerviosa, algo que sus compañeros detectaron pero callaron. ¿Y si es una trampa? ¿Realmente podemos confiar en él? Zoicite era el único que estaba paranoico, su mente era la más afectada de los cuatro, si por mí fuera que se vaya el demonio la tierra. Eso no lo decide tu Zoicite, Malachite es el único que puede decir algo al respecto y sea la decisión que tome, la seguiremos, Jadeite se cruzó de esperando brazos que el futuro rey hablará, la presencia oscura que hemos sentido va más allá del negaverso, es desequilibrante que puede corromper la galaxia. ¿De veras crees que podrías contenerlo? Es por eso que he venido. Necesito combatir esta sombra que está sobre nosotros con la misma oscuridad. He estado ahí antes y sé que puedo dominarla pero necesito de ustedes ¿acaso no les interesa purificar su alma? ¿Prefieren vagar en este lugar antes de querer salvar lo poco que les queda de esencia eso quieren? Darien preguntó haciendo eco en todo el lugar mientras los cuatro grandes se miraban entre sí como si estuvieran debatiendo con la mirada. ¿Estás muy seguro de ti mismo no Endimión? Zoicite se acercó a él poniendo un beso en su pecho. Un príncipe en caballo blanco salvando a su princesa. Supongo que si eso pasa caerás de forma heroica. Darien enfocó su mirada en la decisión de Malachite quien estuvo llamado todo el tiempo. El más fuerte de los cuatro levantó su mano para estrecharla con la de Darien con fuerza, el poder de la oscuridad del negaverso llegaba al cuerpo de Darien, Zoicite, Jadeite y Necrite se pusieron detrás de Malachite para darles lo que les quedaba de fuerza. El azabache sentía como su mano hormigueaba. Endimión recuerda que una vez que acepta la oscuridad no hay vuelta atrás. Úsala sabiamente o terminarás como nosotros, termina esta batalla ahora que puedes. Fin del flashback. Endimión usando su poder del negaverso hizo tres copias de él mismo, similar al poder de Malachite para enfrentar a los generales mientras se enfocaban Ganímeres. Las tres versiones de Darien terminan el mismo poder que el original y al mismo tiempo se lanzaron al ataque. Ganímedes mostró ser una muralla impenetrable pero Endimión era la fuerza imparable, Adrastea disfrutaba enfrentarse a un enemigo muy poderoso mientras Capo era más prudente con la ilusión de Endimión. Calisto no podía ser humillada por él, siendo el responsable del cambio constante en el flujo del destino de Imperia Júpiter. Ya había hecho un movimiento arriesgado contra Sailor Pluto y dejar a Io inconsciente, no podría dejar cabos sueltos. Mientras en la base de la resistencia, Aquamarine y Sailor Uranus seguían combatiendo con todas sus fuerzas, chocando sus armas sacando chispas. Sus expresiones eran de furia y sus cuerpos estaban más que tensos. La mujer de pelo Aqua golpeó en la barbilla a la rubia y le propinó una patada que la arrojó contra unas estructuras de la base rebelde. Aruka sangraba de la nariz mientras intentaba pararse con su espada oxidada mientras Aquamarine hizo que su tridente se cubriera de magia del océano, lanzándola con toda su furia y aunque Aruka la esquivó, sintió como unas olas marítimas salían del arma para golpear a la Sailor. Explorar. La pelea que solo podría darse en pesadillas, ahora era una realidad para Aruka. Patético, eres solo una cáscara de la supuesta guerra que alguna vez fuiste. Deberías estar de rodillas pidiendo tu muerte y aún así te atreves a enfrentar al imperio. Nada cambiará Sailor Uranus, estás destinada al fracaso. Michiru tomó su arma que seguía clavada en las paredes lista para más. Michiru, Aruka se quitó el guante con la boca para dejar ver el anillo de compromiso, juramento de su unión, ojalá hubiéramos resuelto esto de otra forma, con debilidad, Sailor Uranus soportaba los embates de Aquamarine, destruyendo las paredes del lugar y creando un caos. Aquamarine en un acto de dominación logró golpear a Aruka con su tridente en la cara, rompiéndole el parche y cayendo al suelo mientras su espada se clavaba en otra parte del suelo. Aruka intentó tomar su arma pero Michiru se la pisó de golpe para tronarle la muñeca con su bota, causando dolor al escucharse el hueso totalmente destruido. Se acabó, nunca fuiste un reto para mi ama, nunca fuiste un oponente digno para mí. Y lo más importante, Aquamarine jaló aire para clavar su tridente hacia la cabeza de Sailor Uranus, Aruka esperaba el final. Fracase. No pude salvar a nadie, no pude vengar la muerte de ellas, y no pude rescatarte. Disculpame, no te rindas princesa Sailor Uranus escuchó una voz en su cabeza, como un suave susurro en el viento, una onda de energía empujó a Aquamarine mientras la espada de Urano se elevaba lentamente para estar frente a frente con la rubia. ¿Qué sucede? La ayuda está a punto de llegar. No caigamos sin pelear una estela en el cielo caía a toda velocidad en dirección a la Tierra, atravesando la atmósfera en dirección a Japón. Aquamarine se percató pero dicho objeto cayó en donde estaba Aruka y liberó una luz púrpura muy brillante como una estrella, la rubia sintió que estaba ascendiendo al firmamento, una sensación de calma y paz le rodeaba. Es hora de emerger la luz se apagó de golpe, Aquamarine observó con incredulidad a Sailor Uranus con aquel brillo morado en su cuerpo. Su atuendo de Sailor Scout ahora tenía componentes de metal brillante, una gran capa larga y un casco de guerrero romano pero lo más destacable era que el brazo que había perdido estaba de nuevo en su cuerpo cubierto por un guante de metal con el símbolo de Urano. Su ojo se regeneró brillando en morado y con su espada de Urano transformada en una espada Claymore a dos manos. Este poder es de Urano, el planeta fue destruido, nada quedó. Michiru muy molesta mientras Aruka presionaba con fuerza el mango de su Claymore. Nada quedó excepto sus restos y estos han venido ante mí para terminar esta batalla Aquamarine. Escucha bien estas palabras. No pienso volver a morir sin mi amada, mi prometida, mi Michiru. Acabe contigo ahora. Armadura de Titania, al ataque. Sailor Uranus de un salto a toda velocidad atacó a Aquamarine y en cada ataque se liberaba un pequeño sismo así como rocas en contra de Michiru. Aruka finalmente estaba equilibrando la pelea a su favor cuando más lo necesitaba, cuando su fe estaba perdiéndose, su planeta guardián aún destruido le había enviado ayuda desde las estrellas, la legendaria armadura de Titania. La general 1 de la princesa de Urano que sacrificó su vida para protegerla en el pasado ahora volvía para proteger a su princesa. Mientras tanto en el castillo, Imperia Júpiter se levantó de su trono con una expresión de pocos amigos. Sus generales estaban muy ocupados contra Endymion mientras que Aquamarine luchaba con todas sus fuerzas contra Sailor Uranus. Las cosas se habían salido de control y más con la presencia de las dos últimas fuerzas que quedaban para combatirla. Hasta el final seguirán luchando. Vaya que los ha inspirado a Serena, y por eso los llevarás a la muerte, Imperia Júpiter se alejó de su sala del trono para ir al campo de batalla, sin embargo estar muy concentrada en sus pensamientos, se escuchó una grieta en el techo del palacio y los ojos de Otaru Tomoe despiertan de su trance así como el símbolo de Saturno en su frente brillando. Capítulo 84. Suerte echada. Endymion seguía dando la batalla de su vida ante los cuatro generales aún en pie ante una Europa herida y que se veía impotente en seguirles el paso, la joven general veía la gran fortaleza física de Darien al confrontar a Ganímeres. El poder del negaverso hacía a Darien mucho más peligroso y poderoso a cada instante, chocando su espada de la rosa con toda la fuerza del mundo y lanzando bolas de energía oscuras así como sus duplicados hacían. No puedo creer que él siga de pie, no importa lo que hagamos él sigue peleando. ¿Acaso no se dan cuenta de que luchan contra lo inevitable? Europa decía tocándose su herida pero le dolía demasiado. No puedo fallar a la Emperatriz, tengo que pelear. Ve con la Emperatriz Europa. Ella te necesita ahora más que nunca. ¿Lorkartó? ¿Pero cómo, leo tu mente? Cuando te curé, tomé un poco de tu poder pero sólo de forma temporal para decirte que mejor entres al castillo, la Emperatriz debe ser protegida y que mejor que tú pequeña. Llévala a un lugar seguro si es que caemos me entendiste. ¿Caer? No, déjeme pelear. Yo también sirvo al imperio. Y lo haces bien pero no en tu estado, ahora corre Europa anda. Europa miró a lo lejos como el sexto general luchaba con todas sus fuerzas ante el doble de endiñón creando más destrucción. El general contempla a sus compañeros luchar con todas sus fuerzas y sacrificando todo por el imperio, mordiéndose los labios no tuvo opción que avanzar al interior del castillo tocándose la herida, Darien se percató de esto y tratado de detenerla creando una muralla de rosas negras con espinas pero Ganí me desaprovecharía para atacarle por la espalda y tumbarlo, dejándole un espacio a Europa para continuar. La joven general corría observando los cadáveres de los soldados que cayeron ante las fuerzas de la resistencia que comandó el azabache. Atención a todos los soldados esparcidos por todo el sistema. La capital está bajo asedio, todos los soldados disponibles vengan y luchen por su emperatriz. Europa hablaba alzando la voz, amplificando su poder a todos los soldados en los demás planetas, quienes no duraron en responder al llamado de una de los generales mientras la rubia corría para llegar a la sala del trono y proteger a su majestad. Darien se levantó tras el golpe protegiéndose de los puños de Ganímedes con su espada y logrando hacerle un corte en el rostro para lastimarle su ojo. Espinas oscuras. Endimión de su espada creó lianas de tallos morados con espinas negras para atrás al general y empezar a apretarlo con fuerza para causarle dolor, rompiendo la armadura poco a poco para llegar a su cuerpo. Mi juicio ha sido dictado, hoy van a morir. Gritó Endimión haciendo presión en las espinas pero para su sorpresa apareció Carpó con sus manos envueltas en un rayo color verdoso oscuro, como si fueran espadas para atacar al futuro rey por la espalda. Darien logró protegerse justo un tiempo pero empezó a sentir que el poder de Carpó aumentaba, sorprendiendo a Calixto en el proceso. Si ah. Ese es el poder de Carpó. Imposible, Endimión y Carpó apretaron los dientes para intentar sobreponerse uno al otro, el poder del negaverso junto con el poder del rayo verde era como pólvora que estaba lista para estallar en cualquier momento. Eres bueno futuro rey pero hace falta más que entregarte a las sombras para vencer al imperio, voy a asegurarme de que no le toques un cabello, Carpó hacía presión contra Darien mostrando en sus ojos un fuego interno que le motivaba a seguir peleando. Ustedes ya han provocado mucha desgracia. Ella va a pagar por sus criminales. Ustedes son solo un obstáculo que voy a superar, Endimión concentró su poder en la hoja de su arma para ir directo al pecho de Carpó mientras en general lo hacía de la misma manera. Una pequeña chispa encendió la bomba de magia que tenían y trayendo una explosión con una fuerte ventisca que jalaba a los generales faltantes fuera del campo arrastrando los pies. ¿De dónde demonios sacaron ese poder Carpó? Adrastea no pensaba que el poder del general y el médico personal de la emperatriz tuvieran un poder almacenado monstruoso. No bajen la guardia en ningún momento. Gritó Ganymedes tras haber vencido la ilusión de Endimión, uno por uno cayó a las manos de él pero empezó a notar que sus manos tenían muestras de espina sacándole mucha sangre. Calisto se cubría y volvió a sentir que su visión principal volvía a cambiar. En un esfuerzo de llegar hasta Carpó, ella intentó abalanzarse contra Endimión. Su visión actual había priorizado este conflicto pero no fue suficiente cuando el mismo Carpó usando su magia de rayo verde creó un domo especial que mantendrían a él y a la Zabache encerrados en un espacio algo limitado. ¿Qué haces Carpó? Gritó Calisto golpeando el muro pero era imposible siquiera hacerle un rasguño. Carpó, no lo hagas. Es mejor que ustedes se vayan, es posible que Europa los necesite más que yo, no se preocupen por un viejo como yo, sé lo que hago, decía el sexto general quitándose la parte superior de su armadura y dejándola caer al piso creando un mini cráter. En su cuerpo de podía ver el rayo verde oscuro pasando por su cuerpo a altas velocidades mientras Endimión apretaba con fuerza la empuñadura de su espada, comenzando a sentir las consecuencias de su pacto, justo lo que Malachite le había advertido comenzando por sentir que le faltaba el aire pero él continuaba luchando hasta el final. ¿No te ves nada bien príncipe necesitas un médico? No cualquiera podría aguantar una alta cantidad de poder mágico oscuro, es como veneno en la sangre que te mata lentamente para luego caer y terminar con tu vida. Dijo el sexto general emanando más poder pero Endimión estaba evaluando la situación en la que estaba mientras miraba a los generales restantes afuera del domo. ¿Una trampa? ¿O era para separarnos? ¿Para que ellos tuvieran oportunidad de alcanzarla no es así? Preguntó Darien para luego lanzar al ataque con todas sus fuerzas. Pétalos de rosas negras volaban alrededor de ellos, Carpo era mucho más rápido y letal soltando rayos por todos lados para intentar detener a Endimión, afuera los miraban generales la pelea mientras Calisto trataba de atravesar el domo con todas sus fuerzas para ayudar al general. Los dos hombres se lanzaban de todo con tal de ver al otro morir, Darien buscaba el corazón para atravesarlo con su espada mientras Carpo buscaba el cuello para desangrarlo. 50 Pétalos negros. Endimión hizo que varios pétalos de rosas negras se elevaran del suelo para atacar a Carpo como estacas de acero pero Carpo con sus manos quemaba todos los pétalos con sus propias manos envueltas de rayo verde y salvarse del ataque. Después de formar una serpiente con sus propias manos que recorría el cuerpo del general mostrando sus colmillos. Última cura. Carpo lanzó a la serpiente a toda velocidad y acabar con el futuro rey pero Darien con la espada envuelta en oscuridad partió a la serpiente en dos con facilidad. Sin embargo Endimión vio que tenía una cortada en uno de sus antebrazos, que le había rasgado la ropa y mostrando una herida por el colmillo, poco a poco haciendo que el veneno se extendería. Maldición como no pude ver eso. El azabache sentía pesado su brazo, el veneno iba expandiéndose y a cada segundo sería mucho más fuerte el dolor. Carpo lentamente se acercaba. Y ahora, morías como todo un guerrero, Carpo al pisar un pétalo, activó una fuerte reacción en cadena en todos los pétalos, explotando y alcanzando al rostro del general, más en especificó a la mitad dejando ver una quemadura muy pronunciada. El enojo del general se le podía ver en su cara y sólo provocó que los dos combatientes intensificaran sus ataques, haciendo que la tierra se partiera, una fuerte colisión entre los dos mostró una convicción de acabar uno con el otro pero Darien sintió los efectos del veneno de Carpo, potenciado con los efectos negativos de los poderes del negaverso, el general aprovechó para darle un fuerte cabezazo y electrocutar a Darien aplicando un alto voltaje que hacían a Endimión gritar en agonía. El azabache no la tenía fácil ahora. Ya sea por el veneno, mis rayos o las consecuencias de tu pacto oscuro, tu destino es el mismo, no puedes cambiar algo que ya estaba predestinado nunca. El destino se puede cambiar. Endimión aún atrapado en rayos verdes levantó su espada y cortó de un solo tajo el brazo izquierdo de Carpo, sorprendiendo a los generales ante la acción de Darien. El médico cayó al suelo sangrando y sujetando el área de su brazo cortado, Darien buscaba la cabeza de Carpo pero el veneno corrió más rápido y empezó a sentirse mareado, con ganas de vomitar, sus tobillos temblaron haciendo caer y perdiendo la espada. No, no puedo detener el veneno, Darien intentó amplificar el poder del negaverso pero sintió que su corazón latía con mucha intensidad y sus pulmones con poco aire. No, no se puede cambiar. Así como tu destino será morir aquí, el destino de ella ya está escrito, ante las palabras de Carpo, Darien se quedó callado mirando al general tratando de levantarse. ¿Qué quieres decir? ¿Hablas de imperia? No me trata de engañar futuro rey, puedo ver en tu rostro que sabes lo de ella. La dualidad que ella tiene en su cuerpo, dos mentes que comparten un cuerpo. Uno fragmentado y que por un largo tiempo he intentado curarla, Carpo hablaba despacio cauterizando su herida, ella es la emperatriz, la que unificó la galaxia Kino para traer paz y seguridad al nuevo imperio del rayo negro. La que ha sometido a invasores que intentaron esclavizar a cada planeta de la galaxia, sin embargo ella está sufriendo, aquellos a quienes le hicieron daño en el pasado merecen ser castigados y es cuando su pasado sigue vivo, afectando la mente de la emperatriz, llegando a un punto donde sus mentes chocan. Al principio pensé que la mejor solución a este problema era erradicar su otra personalidad. Y luego recuerdo que cuando la encontré por primera vez, era una niña muy asustada, pidiendo piedad y consuelo. Lo vi en sus ojos que estaban llenos de tristeza. Así que cambié de prioridad y pensé que la mejor forma de que la toda soberana de la galaxia Kino pudiera estar en paz, es unificar sus dos personalidades. Intimidante contra nuestros enemigos pero amable con su pueblo, capaz de destruir un planeta que amenaza a su hogar pero con la delicadeza de una flor para cuidar un jardín. Darien seguía callado, escuchando con atención las palabras de Karpó mientras ambos se levantaban con cuidado, uno afectado por el veneno y el poder del negaverso, el otro por la pérdida de sangre. Y para lograr eso, el milenio de plata debe caer. Ante mis ojos ella aún es una niña y voy a dejar que esa niña lloré de nuevo por su culpa ella merece ser libre de ustedes. Con su otro brazo Karpó creó un sable curvado con un rayo verde. Si de verdad buscabas curarla ¿por qué permitiste que muchos inocentes murieran? Dejaron un río de sangre por todos lados por una venganza. ¿Acaso íbamos a permitir eso? Makoto nunca se dejó ayudar por más que le roláramos. Endimión no le importó si iba a morir, usaría todo el poder del negaverso en este ataque con su espada en mano. Porque la privaron de ella. Aquella a quien llaman a Mimizu no era su mundo. Negaron su destino. Endimión y Karpó se lanzaron al ataque para dar una última batalla, la que definiría al vencedor. El domo creado por el general no aguantó más y se destruyó al momento de que los dos combatientes chocaron sus armas, luces de color negro y verde salieron disparadas por todos lados. Darien sintió el poder de los cuatro grandes respaldándolo mientras Karpó tenía sólo la fuerza de voluntad para pararle en seco. Dicho poder se pudo sentir en todo Japón y en partes de China e Indonesia haciendo mover muchos edificios para que al final una nube de humo colosal se levantara, cual nueva del desierto del Sahara sin mostrar un ganador por el momento. Escena retrospectiva. El doctor de la emperatriz caminaba por los pasillos del castillo en un día de otoño en la galaxia Kino, donde la noche era un poco más larga y las flores de crespúsculo en sus pétalos brillaban. Notó que Imperia Júpiter no estaba en el trono, no había alguna obligación oficial de lidiar con algún enemigo por el momento pero era extraño que se hubiera ausentado. Preguntando a todos los soldados e incluso a sus compañeros generales por fin dio con la emperatriz que estaba en el balcón más alto del palacio contemplando la capital, mirando a la gente pasar así como su vida nocturna mientras soltaba un suspiro. Una vista espectacular ¿no lo crees? El sexto general se acercó para ponerse a su nivel mirando lo bello de la capital mientras Imperia asentía, mirando a lo lejos a una pareja caminar con toda la calma del mundo. ¿Por qué no hay ventas? El imperio está en calma, si pasa algo nosotros te avisaremos. Carpó hablaba con toda la calma del mundo haciendo que Imperia volteara, sus ojos púrpura cambiaron a su mirada esmeralda. No lo sé Carpó, ¿qué dirá la gente? Preguntó la castaña mientras el general tocaba el hombro de su majestad. Dirán que la emperatriz que trajo la paz a la galaxia Kino tiene el tiempo para caminar y disfrutar de la paz que hay en la capital. Has trabajado mucho y has combatido a mucho enemigos tan poderosos, todo para encontrar tu lugar pero siento que aún tienes esa espina clava. ¿Estás seguro de tu decisión? La pregunta de Carpó hizo que Makoto se pudiera reflexiva, ella apoyó sus manos en el balcón mientras le temblaban. Si tan solo la tuviera enfrente de mí, le diría que lo siento. ¿Carpó crees que estoy preparado para ese día? Preguntó Makoto a punto de llorar, el general le acarició sus mejillas para limpiar las lágrimas. Para cuando llegue ese día, yo estaré ahí, te lo prometo. Ahora ve, disfruta el panorama majestuoso, Carpó le sonriendo a Imperia Júpiter y ella sonriendo para desaparecer con un rayo negro, mientras el general miraba el cielo pensando en la situación de la castaña. Siento que estoy cerca de conseguir la unificación de sus dos personalidades pero necesito más tiempo, la emperatriz tomará su decisión de atacar al milenio de plata y la guerra será inevitable. Espero que sea rápido. Fin del flashback Emperatriz, Makoto, lamento no poder cumplir con mi promesa. No quiero que llores mi muerte, recuerda que yo estaré contigo, incluso en espíritu. Pensarás que yo fui quien te ayudó a sobrevivir en un mundo distinto, pero también fuiste tú quien me dio un motivo para vivir después de que a mi hija me la arrebataran. Fue un honor servirte como tu general, tu médico, tu mentor, como un padre. Cuídate mucha hija. Cuando la nube de polvo se disipó, se pudo ver a Endimión con la mayor parte de su ropa destruida, un brazo roto y con cortadas en muchas partes de su cuerpo mientras que Carpó estaba mostrando una sonrisa en su rostro con su pecho y estómago atravesados por la espada de Darien. El general sintió como la muerte estaba cubriéndolo con su velo. Se fuerte, Makoto. Carpó cayó lentamente al suelo cubierto de pétalos de rosas negras, su poder había desaparecido y eso lo podía sentir los generales, incluyendo una Europa que iba a la mitad del camino con una expresión de incredulidad. Imperia Júpiter paró en seco su caminata con sus ojos abiertos como platos. No, Carpó no, tú no, dime que es una broma Carpó. Carpó. Gritó Imperia con toda su rabia haciendo que el cielo soltara un relámpago muy poderoso hacia el suelo. Darien trató de levantarse pero fue atrapado en su cuello por Adrastea, la quinta general tenía una cara de enojo total apretando con fuerza el cuello del azabache mientras Ganímedes se le apareció de frente para golpearlo con un rayo dorado que envolvía sus puños al cuerpo de Darien, rompiendo varias costillas y Calisto rematando el ataque combinado con una apuñalada en el pecho. Endimión no podía defenderse más por el daño colateral y fue lanzado por la castigadora contra las escaleras del castillo. El príncipe sangrando de la cara y boca se levantaba con las pocas fuerzas que tenía para enfrentar a los tres generales restantes pero antes de que pudiera tomar su espada Europa apareció lanzándole un rayo rosa en forma de espina para atravesarle la mano y que no pudiera usar su espada. Desgraciado. Carpó será vengado. Gritó Europa con mucho odio en su corazón. Darien quien estaba sufriendo por todas sus heridas tuvo el coraje de levantarse y aún con un hueco en su mano tomó su espada para seguir adelante. Adelante, quedan cuatro, palabras desafortunadas, Endimión. Mátenlo, Europa no dudó en lanzarse al ataque primero, con el deseo de vengar a Carpó y dar por terminada la guerra, buscó la cabeza de Endimión. Ser y el fin, cadena de Bendus. Unas cadenas tan brillantes como el oro atraparon a Europa en pleno vuelo y de inmediato fue azotada contra las paredes de la entrada principal con toda la fuerza del mundo para luego ser arrojada lejos junto con los otros generales. Darien sintió que un milagro estaba llegando. Lluvia de fuego de Marte. Múltiples flechas de fuego caían sobre los generales como si fueran meteoritos, dispersándose por todos lados. Calisto era la que estaba más asombrada y aterrada. No puede ser. Esto yo no lo vi. El futuro no me está dejando ver de nuevo nuestra victoria, dijo la general mirando por todos lados, buscando su paradero y al voltear hacia arriba, vio el símbolo de la luna sobre las cabezas de los generales. Rayo de la luna plateada. Cuatro poderosos halos de luz impactaron en los generales sin previo aviso, ocasionando heridas importantes y siendo empujados por la naturaleza del ataque. Endimión estaba siendo levantado con cuidado, sintiendo unas manos tan suaves como la seda y con una calidez muy apacible. Lamento llegar tarde Darien, a partir de ahora nosotras nos encargamos, frente al azabache, se ponían enfrente con una gran fuerza de voluntad y deseos de terminar con esta guerra. Serena Tsukino con su báculo lunar, Reino y su arco con flechas de fuego más sus pergaminos y Minako Aino con la espada legendaria en una mano y con una cadena en otra. Habían regresado a la tierra para acabar con la tiranía del rayo negro. Calisto estaba frustrada, nunca vio que fuera en realidad la posibilidad de que volvieran a la vida, pensó que solo había sido una quien lo logró, pero ahora ya no sabía en qué confiar cuando su visión empezó a cambiar, pero había otra cosa que no tomó en cuenta. Un momento y dónde está la otra? La general exigió saber el paradero de la peli azul y solo recibió una sonrisa por parte de Sailor Moon. Chicas, no dejemos que ellos avancen, apoyemos a Sailor Mercury y serán castigados en nombre de la luna. Mientras Sailor Moon y las dos Sailor Scouts se lanzaron contra los generales, en los pasillos del castillo se podía ver a Sailor Mercury correr sin oposición alguna. Sabiendo lo que va a pasar, no tendría miedo, ni dudas. Era el momento de la verdad. Mako-chan, imperia Júpiter. Voy por ti. Capítulo 85. La última gran batalla. Sailor Moon junto con los demás Sailor Scouts no dejaban de mirar a los generales aún en pie así como su entorno, un país conquistado y que en estos momentos estaba devastado, como hace seis años. Rey tentaba mucho la cuerda de su arco apuntando a la cabeza de Ganymedes mientras Mina apretaba con fuerza la empuñadura de la espada milenaria de tan solo ver a Europa pero Serena estaba tranquila al ver a Calisto. Puedo sentir la presencia de Sailor Uranus, luchando del otro lado contra alguien, se parece mucho a la esencia de Sailor Neptune y Sailor Starling, está en el interior del castillo pero no logro identificar a los demás, Serena usó sus poderes de la luna potenciados por su gema para quitarle el veneno a Darien y curarle algunas heridas. Apenas y puedo sentir el poder de Sailor Pluto así como de los generales, el que parecía ser el líder del ejército. Al que llama Neo, Sailor Mars si bien estaba apuntando al general Albino, se sentía algo inquieta por dentro al ver a Drastea. Tengamos cuidado esta vez chicas. Solo hay una oportunidad, Sailor Venus hizo desaparecer su cadena que tenía en la otra mano para empuñar la espada milenaria a dos manos. Calisto creó una lanza de rayo color índigo observando a Sailor Moón apretando los dientes, una señal de descontento. La muerte parece que ha sido muy benevolente con ustedes pero hay formas de terminar con su existencia de una vez por todas. La visión de la emperatriz no va a ser interrumpida por ustedes. Generales, no tengamos piedad esta vez, hay que asegurarnos de que mueran, ordenó Calisto siendo la primera en ir al ataque contra Sailor Moón. La rubia logró detenerla embestida con su báculo y usar una onda de energía para empujar a la general y ser ella quien atacaría. Europa lanzó muchos rayos de color rosa hacia Sailor Venus pero mina desviaba los rayos con la espada milenaria, una maestra en el arte de la espada y luego ser ella quien tomó la iniciativa para atacar con mucha fuerza. Sailor Mars lanzó múltiples flechas mientras corría en círculos contra Eganímedes, el general Albino aunque podía parar las flechas, este notó que sus manos comenzaban a arder, percatándose que el poder de la azabache aumentó hasta tal punto de que le quemaban sus manos. Adrastea quedó sola observando a las tres Sailor Scouts combatir, evocando una sonrisa. Me gusta como esto se está desenvolviendo. Estas tres deben ser mías para cuando sean derrotadas. Ya quiero romper la supuesta princesa, ah. La castigadora gritó al ver como un endiñón algo recuperado se levantó y logró cortarle tres dedos de su mano derecha con su espada alimentada por el poder del negaverso. El general le miró como un animal furioso. Acércate a mi esposa y te cortaré la cabeza. Gritó Darien nuevamente poniéndose el límite con el poder oscuro, Adrastea se tomaba la molestia de cauterizar sus heridas para hacer aparecer tres dedos creados a base de rayos rojos y crear un matillo del mismo elemento como color. Oh descuida endiñón, que tú verás cuando la haga mía, antes de que te mate, Adrastea gritó con todas sus fuerzas, como si fuera un monstruo para luchar contra el príncipe, a las puertas del castillo de Imperia Júpiter, la guerra estaría entrando a una nueva fase, el choque de los dos reinos. Mientras, Sailor Uranus y Aquamarine combatían de una forma mucho más intensa, llegando a empujones, golpes a la cara y cuerpo, patadas e incluso creando pequeñas olas y rocas de tamaño mediano para contrarrestarse. La rubia ejercía toda su fuerza física para doblar a Michiru cuando la tenía contra la pared. La mujer de cabello aqua golpeó la rodilla de Aruka para sacarla de su posición defensiva e intentar clavarle su tridente en la garganta. Sin embargo Sailor Uranus le detendría el ataque a una mano tomando una de las puntas del tridente para jalarla y golpear con el otro extremo del arma al rostro de Michiru, sacándole sangre de la nariz. Seis años Michiru y nunca aprendiste pelear. Aruka golpeó el suelo para crear un mini terremoto que a su vez levantaba rocas puntiagudas cerca de Aquamarine. Ella se tambaleaba y esquivar el ataque era complicado cuando aparecían las rocas más rápido. Sailor Uranus aprovecharía el momento para correr entre el movimiento telúrico, quedando frente a frente con Aquamarine a punto de clavar su espada en el cuello pero Michiru levantó una columna de agua para empujar a la Sailor Scout contra la pared, quedando de nuevas alejadas pero con el cuerpo caliente tras el primer asalto que ya estaban pensando en el siguiente movimiento. Seis años y nunca dejaste ese estúpido ego tuyo a un lado. ¿Crees que te tengo miedo? For nothing. Tú no sabes lo que es tener miedo. Aquamarine apretaba con fuerza la empuñadura de su arma acumulando poder gracias a su planeta guardián. ¿Sabes lo que es vivir con miedo a Aruka? Lo sabes. El grito tomó por sorpresa de Sailor Uranus, notando que las manos de Michiru temblaban y su mirada que antes mostraba indiferencia ahora eran de miedo puro. Lo sé Michiru, sé lo que es vivir con miedo, Aruka volvió a ponerse en guardia a dos manos con su gran espada de urano, y lo más importante. Viví con culpa sin ti a mi lado, tú y yo nos íbamos a casar, teníamos todo listo y luego, maldición Michiru. Teníamos un futuro y tú me empujaste. Recibiste ese rayo en tu corazón, y te perdí por seis años. Para mí fue una eternidad y ahora nos estamos queriendo matar. Solo quiero saber una cosa y quiero que me la conteste Michiru que yo, ¿no Aquamarine Drastea realmente mató a mi Michiru? ¿O aún está lista para liberarse de su esclavitud? Aquellas preguntas cayeron como balde de agua fría y tanto Aruka como Michiru se quedaron en silencio sin dejar de elevar su poder. La antigua Sailor Scout se subió a una ola que ella creó y se lanzó al ataque a lo que Aruka respondió haciendo lo mismo pero con una roca. Las dos dieron un grito de batalla que podía escucharse en todo lo que era la base de la resistencia y nuevamente chocaron sus armas pero esta vez provocando una fuerte explosión elemental, agua y tierra colisionaban así como la fuerza galáctica de las dos mujeres, sus miradas. Mostraron intensidad y sus intenciones más que claras, como si fuera el último tango y el más letal cuyo resultado más factible y doloroso sería la muerte. ¿Quién tendría el destino de su lado? Ni ellas lo sabrían. ¿En el castillo? Deténganla. Burbujas de Mercurio. Sailor Mercury se abría camino por el castillo, su misión era llegar a la sala del trono y confrontar a Makoto pero los soldados aparecían como hormigas, atacando y tratando de cortarle paso. La hojia azul aún sin usar su oscuridad podía usar deshacerse de todos los seguidores del rayo negro. Las burbujas potenciadas creaban un impacto explosivo que liberaba a Metraya hecha de agua y así terminar con la vida de los soldados. Tras volver a correr y tratar de parar esto se encontró con la escena de la batalla que tuvieron a Drastea junto con las hermanas de la persecución y con Sailor Ceres, un pastillo destruido lleno de agujeros, grietas. Los cuerpos de los soldados en el suelo eran muestra de la pelea tan intensa que tuvieron. Esta esencia es buena una Sailor Scout. No puede ser, Ami se acercó a donde había un hueco con mucho cuidado al sentir dicha esencia mágica. Muchacha. La hojia azul no lo dudo y tomó el cuerpo de Sailor Ceres para dejarla en una de las paredes del castillo, la mirada de preocupación era evidente al ver que no respondía, si bien su respiración era débil, no había forma de despertarla. Molly, tú también eres una Sailor Scout, no puedo creerlo, Sailor Mercury hizo aparecer sus lentes para detectar las heridas más sensibles de Sailor Ceres, por dios Molly, no sé cómo es que llegaste a continuar nuestra batalla. Esto fue demasiado lejos, Sailor Mercury vio también a Bertier como a Calabrite y Koan inconscientes, ellas estaban peores condiciones que Sailor Ceres y Ami trataron de ayudarlas pero un rayo estelar le impidió el paso, provocando sorpresa en Ami. ¿Un rayo estelar? No puedes, Seiya. La peli azul miró fijamente a la responsable, aquella que fue conocida como Sailor Starfighter se interpuso en su camino con la misión de acabar con cualquier tipo de oposición. Ami pudo ver las marcas de tortura en el cuerpo de la Sailor Scout. Por dios, Seiya, no voy a repetirlo Sailor Mercury. No quiero matarte, no quiero que sufras el mismo destino que Star Maker y Star Ealer. No quiero que nadie más fallezca ante mis ojos ríndete o muere. Por favor no intentes hacerte la dura, Starkiller alzó su mano lista para ejecutar su ataque, esta batalla no la puedes ganar. Ami sintió la desesperación de Seiya, ella quería ayudarla pero no podía liberarse de sus cadenas que el imperio puso sobre ella. La oscuridad empezó a apoderarse de Sailor Mercury, cambiando sus ojos azules a su color metálico brillante. Eso jamás, voy a terminar esta guerra. Vaya la mano o tendré que matarte, por instantes Coldear Mercury estaba hablando, lista para atacar con todas sus fuerzas. Seiya sintió muchos escalofríos al sentir el cambio en Ami. Empezó a temblar ya salirle lágrimas. Tienes ese poder tienes el mismo tipo de poder que ella. Voy a acabar con esto ahora voy a acabar con esta plaga. Starkiller lanzó su rayo con todas sus fuerzas y Sailor Mercury estaba lista para detenerla pero Pers apareció para empujarla y ser ella quien lanzará un rayo negro para chocar contra el ataque de Seiya. Con heridas visibles y desangrándose, la hermana mayor de las antiguas perseguidoras iba a seguir luchando. Yo la voy a detener Sailor Mercury. Ve y enfréntala, que nuestras vidas están en ti, dijo Pers sonriendo para minimizar el dolor, Ami sabiendo que era verdad solo avanzaba y continuaba su camino, Seiya estaba empezando a desesperarse aplicando más poder a su ataque pero no contaba con que Pers caminaba hacia sin dejar de lanzar su versión de rayo negro. Las Sailor Scouts van a seguir peleando, incluso si la muerte les espera. Tú lo sabes, yo lo sé, ellas nunca van a rendirse. Gracias a ellas mis hermanas y yo hemos podido vivir bien, así que es tiempo de pagarles el favor y de paso te ayudaré a dejar de ser la esclava de esa mujer. Pers usó un rayo negro que salió de su mano para atacar a Starkiller pero pagaría el precio más alto al ser atravesada por el rayo de fuerza cósmica. Seiya se quedó con los ojos abiertos al ver tal acto de sacrificio de Pers y ella sintió como la mano de su contrincante le había atravesado el pecho. Las dos mujeres se miraron fijamente ante tal resultado inesperado, Pers con una sonrisa en su rostro y Seiya aún en shock. La batalla había terminado entre ellas cuando empezaron a sentir el frío velo de la muerte, cayendo de forma simultánea al piso. Seiya aún estaba luchando por sobrevivir con una expresión de engaño. Seiya se arrastraba para intentar alcanzar a Sailor Mercury pero la pérdida de sangre era notoria y sentía como sus pulmones estaban careciendo de aire. No puedo, no puedo dejar que se vaya, la ex Sailor Scout levantaba su mano tratando de temblar, era el último esfuerzo pero no podía más, poco a poco perdiendo su fuerza. En ese momento sentí dos manos que tocaron la de ella. Seiya al mirar se quedó en silencio con una cara de tristeza. Perdóneme, les fallé. Descuida Seiya, no fue tu culpa. No lo fue, Taiki le sonría sujetando con fuerza su mano, nuestra muerte no tu culpa, no te torturas así. Tranquila, vinimos para ayudarte. Solo tienes que cerrar los ojos Seiya, Yaten con un tono de voz muy dulce confortaba a Seiya, las tres Sailor Starlids empezaron a emanar un brillo blanco, uno que era tan puro y cálido. Descuida, todo estará bien. Seiya había muerto en batalla, víctima de una castigadora y obligada a combatir contra las fuerzas del bien pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando el velo de la muerte se puso sobre ella, fueron sus amigas y compañeras quienes finalmente la liberaron de una vida de esclavitud. Como una luz tan fuerte como el sol. Ahora ella recorrería un camino junto a ellas, en campos verdes con el amanecer al horizonte. Aguas tan claras y con la arena blanca. Su historia había terminado pero por fin podía decir que era libre. Pers mostró una sonrisa ya con los ojos cerrados, sintiendo una paz interna. Su cuerpo era sujeto de forma suave por Kohan, la más joven de las hermanas de la persecución. Comenzó a llorar con todas sus fuerzas, su sacrificio no sería en vano. Calaverite y Bertier lentamente se levantaban al no sentir a su hermana mayor, con caras desencajadas y llenas de dolor. Reunidas por última vez las cuatro. Sailor Mercury seguía corriendo pero esta vez ya no encontró más oposición adelante, todo el peso de la misión estaba en sus hombros, transmitiendo un ambiente tenso. Los que Serena y los demás hacían afuera, el tiempo suficiente para encontrarla era lo más importante. En ese momento Amy empezó a dejar de correr para trotar, luego caminar y al final quedarse quieto. Elogía azul bajó los brazos y suspendió de forma pesada. Su miraba no le fallaba, enfrente de ella estaba Imperia Júpiter.